¿Qué pasa? Hay lo que hay Mucho dinero, pero como debemos hacer eso tanto dinero ¿Por qué no vamos a... yo sé... a Italia, Asia... ...Nada, ya está... Aquí se me haces un estadio, una ciudad moderna de Italia, lo que pasa si no me haces No se me haces nada de militar ¿Estamos en la grasa? ¿Están brasileños? ¡Mocos, no! ¡Mocos, brasileños! ¡Mocos, chuques, flores! ¡Hijas, ruidas! ¡Qué onda bandas! ¡Estoy chisnudo! ¡Qué asco! 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 Bueno, mis personas no saben si va a haber conceptos de ese tal de Zaheta. ¿De Zaheta? ¿Quién sabe? No sé, ¿tú sabes? Bueno, sí, se va a presentar el 25 de... Perdón. El 30 de febrero se va a presentar en el Auditorio Nacional de Pajapa. ¿Qué es lo que le pasa a este loco? Sí, el 30 de febrero se va a presentar en el Auditorio Nacional de Pajapa. ¡Concierto, su pinche madre! ¿Qué te pasa a este loco? Yo creo que es mexicano, va a decirle que... Oye... Mira, el concierto, güey. Calibre 50. Calibre 50. Calibre 50. ¡Combander, güey! ¡Mapuchapa! ¡Ohhh! ¡Vengate, vengate! ¡Vengate! 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 ¡Oh, mami! ¡Para suerte! ¡Para suerte! ¡Para suerte! ¡Guelven! ¡Tres, te cambio la gorra con la sabreera, güey! ¡Jueven! Yo creo que me veo más suaco esta madre Hey wei, que pedo wei Llamamos carnes vij 3 Vamos a hablar ahora ¡No, no, no..... Un momentote Música